Música Queridísimos amigos y hermanos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vivencias de Fe. Como cada semana estamos aquí para compartir con todos ustedes esas experiencias de gente muy querida por nuestro Papa Dios y que vienen a compartir sus experiencias. El Señor nos dice en su palabra, id a todo el mundo y proclamad mi Evangelio. Pero se han puesto ustedes a pensar, alguna vez se han imaginado cómo fue ese tiempo en el que vivió Jesús y le dio esta orden a sus discípulos, caminar por las calles polvorientas de Galilea con calor, soportando sed, soportando hambre, pero también por otro lado ver a Jesús enseñar, curar enfermos, tocar leprosos. Seguro fueron tiempos difíciles, pero les tengo una buena noticia. Todavía hoy Jesús camina por esas calles intransitables y lo hace a través de aquellas personas que Él ha llamado para que sean sus misioneros, como el invitado que tenemos en el día de hoy, quien ha recibido este llamado de Dios para proclamar su Evangelio a todo el mundo. Y viene directamente desde Polonia a República Dominicana para contarnos lo que Dios ha hecho en su vida y también cómo Él ha recibido ese mensaje y cómo Él pone a disposición de todos nosotros la palabra de Dios a través de sus canciones. Ustedes no se muevan de su pantalla porque aquí comienza Vivencias de Fe. John Stimkowski es director y creador de Celebrant Singers, una organización excepcional de música y misiones localizado en Visalia, California, que ofrece a cantantes, instrumentalistas, intérpretes del lenguaje de signos y técnicos de sonido oportunidades extraordinarias de crecimiento espiritual, intelectual, social y musical mientras usan sus dones y talentos en el servicio intercultural y activo dentro de los Estados Unidos y mundialmente. El grupo Celebrant Singers que dirige John sobresalta por combinar la profundidad espiritual con excelencia musical y liderazgo de alta calidad. Actualmente, más de 3,200 personas han servido en los 50 estados y 103 otros países, incluyendo más de 6,000 parroquias de la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos e innumerables otras por todo el mundo. Cada equipo de Celebrant Singers está compuesto de 10 cantantes, una orquesta en vivo de 12 instrumentos, técnicos de sonido e iluminación y un intérprete de lenguaje de señas de signos. Del centro de Manhattan hasta las calles turbulentas de Tejerán, de Monte Carlo hasta los barrios pobres de Calcuta, desde Miami hasta Irlanda del Norte, devastada por la guerra, más de 8 millones de personas se han congregado para oír el mensaje de esperanza y apoyo de los Celebrant Singers. Y John Stimkowski, su director, a través de este ministerio, ha sido invitado a cantar en la recepción del Premio Nobel de la Paz de la Madre Teresa de Calcuta y en el Pentágono. Y también, dentro de las gracias recibidas en este ministerio, fue recibido por el Papa Juan Pablo II en tres ocasiones diferentes. Y hoy está con nosotros en Vivencias de Fe. ¡Excelente! Señores, estamos muy felices, bendecidos por Dios en este día y agradeciendo el que ustedes estén conectados con nosotros a través de Televida, el canal católico de la familia. Y hoy tenemos un programa, señores, para chuparse los dedos. Como cada semana, tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión, nos visita John Stimkowski, quien es oriundo de Polonia. Y como John no habla mucho español, solo se sabe diez palabras, según nos comentó fuera del aire, nos está acompañando también Silvia Arnold, quien hará de intérprete para que podamos entender el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros en el día de hoy a través de John. Bienvenidos a Vivencias de Fe. Muchas gracias, Blanca. Esa es una de las diez que se sabe, John. Una de las diez palabras. Sí, exactamente. Exactamente. Silvia, bienvenida también. Gracias, Blanca. Muchas, muchas gracias. Hoy estamos aquí para conocer el testimonio de John y también conocer un poco de este ministerio, Celebrant Singers, que es el proyecto que ha creado, que el Señor ha puesto en el corazón de John y que él obedientemente lo ha puesto en marcha desde el año 1977. ¿Cómo surge esta idea de Celebrant Singers? How did the idea of Celebrant Singers surface? It's very interesting because it was not my idea. Muy interesante porque la idea no era mía. When I was a young boy growing up, cuando era niño, creciendo, there was always music in our home. Siempre había música en nuestra casa. And we always went to Mass every week without fail. Siempre sin fallar íbamos a la misa. I was an altar boy, altar server. Yo serví en el altar. And I liked the things of God. Y me gustaban las cosas de Dios. I would say I liked Him. Yo digo, Él me gustaba. I didn't understand yet how to love Him. Todavía no comprendía cómo amarle. But I liked Him. Pero me gustaba. So I grew up and I was always a musician. Crecí siempre siendo músico. Did a lot of singing. Canté mucho. And eventually I was asked to take a group of singers and orchestra to Poland. Pasó el tiempo y me pidieron que llevara un grupo de cantantes y músicos a Polonia. Which was under strong communism. Había un comunismo en ese tiempo muy fuerte. And the Christians were suffering. Y los cristianos estaban sufriendo. It was a very hard time. Fue un tiempo muy difícil. And St. John Paul was not yet Pope. San Juan Pablo todavía no era Papa. Ah, sí, no era Papa. Exactamente. He was still a cardinal in Polonia. Todavía era cardinal en Polonia. And it was a very special time. Fue un tiempo muy especial. So I took some singers and orchestra to Poland. Llevé cantantes y una orquesta a Polonia. We did many concerts for the church. Hicimos muchos conciertos para la iglesia. And never sang to less than 3,000 people. Y siempre cantamos a más de 3,000 personas. People would stand for two hours. Las personas se paraban por dos horas. At the end of two hours, they would ask for more. Después de dos horas pedían más. Give us a third hour. De nos otra hora. And I saw the power of the gospel and the love of Jesus through music. Entonces yo vi el poder del Evangelio y el amor de Dios por medio de la música. But I had a job in Los Angeles. Pero yo tenía un trabajo en Los Ángeles. A good job. ¿Qué trabajo tenía en Los Ángeles? What kind of a job did you have in Los Ángeles? In music. Era músico. Siempre ha sido músico. You've always been a musician. Exacto. Because I know nothing else. Porque no sé ninguna otra cosa. So, the Lord spoke to my heart. El Señor le abrió mi corazón. And He said, I want you to leave your job. Y me dijo, quiero que dejes, hagas a un lado tu trabajo. I was not excited to hear that. Yo no estaba muy contento al escuchar eso. It was a lot of risk. Fue mucho riesgo. And faith. En la fe. But He said, I have a job for you. Pero Él dijo, yo tengo una obra para ti. I want you to take some young people with you. Quiero que lleves un grupo de jóvenes contigo. And go. Y que vayas. Where my light is dim. Donde mi luz es opaca. And my voice is small. Y mi voz no se oye muy fuerte. And share my love. Y comparte mi amor. Ay. I do not feel qualified. No me siento calificado. He said, I know. Él dijo, yo sé. You were not my first choice. No eres el primero que yo escogí. But perhaps you will say yes. Pero tal vez tú vas a decir que sí. And I said, sí. Y le dije, yes. Qué bonito. That's beautiful. That was 44 años ago. No, no, more. Más, más, más. Más. That was in 75. El 1975. But I prayed for one year. Pero yo oré por un año. Lord, is that really you? Señor, ¿es verdaderamente tú? Sometimes we don't know. En veces no sabemos. Maybe it is just our good idea. Tal vez solo es nuestra buena idea. Pero después de un año. I felt solid. Me sentí sólido. The Lord said, yes, it is me. I will bless you. El Señor dijo, sí, soy yo y te bendeciré. And then we started. Y luego comenzamos. And now it's been 44 años. Alrededor de 44 años, sí. Como nos acaba de comentar John, no fue una decisión fácil de tomar y tal vez eso pueda pasar en tu vida en este momento tú que estás viendo este espacio, estás viendo el testimonio que John nos está contando. A lo mejor el Señor tiene un trabajo para ti, tiene una obra y tú estás dudándolo. ¿Cómo fueron esos primeros años de trabajo luego de haberle dicho que sí al Señor? After you said yes to the Lord, how were the first few years? Se ríe. Well, we had, we had, we had two things. Teníamos dos cosas. I had a vision in my heart. Tenía una visión en mi corazón. It was wonderful. Era hermosa. It was very clear. Y muy clara. And I had a lot of money. Y tenía mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Mucho. A lot of money. I had $150 to start a worldwide ministry. $150 para comenzar un ministerio mundial. But as I told you, I'm not very smart. No soy muy inteligente. So I didn't know it was not enough. Yo no sabía que eso no era suficiente. And for me, it became like the little boy with loaves and fishes. Y para mí, se convirtió como para el niño que solo tenía unos panes y unos peces. And for those of you who are watching today. Y para ustedes que nos miran hoy. I will tell you this much. Quiero decirles esto. God has given you certain things. Dios le ha dado a usted ciertas cosas. All the little boy had was loaves and fishes. Solo lo que tenía ese niño eran unos panes y unos peces. That's all he had. Es todo lo que él tenía. You cannot give God what you do not have. No puedes darle a Dios lo que no tienes. But you can give God what you do have. Pero sí puedes entregarle lo que tienes. And you must. Y hay que hacerlo. Es nuestro deber. So I gave him my life. Yo le entregué mi vida. Like loaves and fishes. Como los pescados y los panes. And I asked him. Y yo le pedí. Would you please bless it. Por favor bendícelo. Break it. Quiebralo. Multiply it. Multiplícalo. And feed many people with it. Y alimenta muchas personas con eso. Do you know Blanca? It has been in that 44 years a great adventure. ¿Sabes Blanca? Que en estos 44 años ha sido una gran aventura. It started with nothing. Almost nothing. Comenzó con casi nada. And there have been over 3,200 singers and players in Celebrant Singers. Y en Celebrant Singers ha habido más de 3,200 cantantes o personas en instrumentos. And many other things I could tell you. Y hay mucho más que pudiera contarte. Claro que sí. Es una conversación bastante emocionante porque ahí nos vemos, nos damos cuenta del gran poder que tiene Dios para transformar corazones a través de una obra que empezó quizás en pequeñito, pero que fue creciendo con el paso de los años. Antes de esta gran obra, antes de este llamado, ¿cómo era la vida de John Stimkusky? Tell us about your life before you did this wonderful call. Oh, my. ¿Quién era John antes de este llamado? Okay, I will tell you. Wonderful call. Yo le digo. I will tell you. So, I was adopted by my parents. Yo fui adoptado por mis padres. I was not their natural-born child. No nací naturalmente de ellos. They had had one child. Ellos tenían una niña. My sister, who is five years older than me. Mi hermana, que tiene cinco, es cinco años mayor que yo. And my mother had difficulty in childbirth. Y mi madre tuvo dificultad cuando nació su hija. And she could not have any more children. Y ya no podía tener otros niños. But they wanted another child. Pero que tenían otro hijo. So, they adopted me. Me adoptaron a mí. And I am so grateful for this. Y estoy muy agradecido. None of us get to choose where we are born. A nadie nos toca escoger dónde nacer. None of us get to choose the circumstances. A nadie nos toca escoger las circunstancias. No one gets to choose their parents. Nadie escoge sus padres. But especially when you are adopted. Pero especialmente cuando eres adoptado. You don't know where you are going to land. No sabes a dónde vas a llegar a ir. And the Lord put me in a beautiful family. El Señor me puso en una familia hermosa. With a father who had so much integrity. Con un padre que tenía mucha integridad. And so much strength. Y mucha fuerza. In a good way. En forma buena. A kind and loving way. Bondadoso y amoroso. And I was blessed to be brought into that family. Tuve la bendición de entrar a esa familia. Was a Catholic family. Familia católica. And we went to church all the time. Siempre íbamos a la iglesia. We prayed the rosary many nights. Muchas noches. Ahora vamos al rosario. And I had a normal childhood. Tuve niñas normal. A lot of ups and downs. Charing. Subidas y bajadas. I played a lot of sports. Jugué muchos deportes. And I enjoyed sports. Y me gustaban los deportes. But eventually I had to decide the part that music played in my life. Con el tiempo tuve que decidir la parte que la música iba a tener en mi vida. And music became number one. Y música se convirtió en número uno. Vamos a dejarlo hasta ahí porque nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Estamos conociendo la vida, el testimonio de John Stimkovsky, quien es el creador, el director de este gran ministerio que va por todo el mundo a evangelizar, a llevar la palabra. Así como decíamos al inicio del programa, ir por todo el mundo y proclamar el evangelio. Eso es lo que ellos están haciendo a través de Celebrant Singers. Y ustedes quédense con nosotros porque luego de la pausa vamos a seguir conversando con ellos. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy estamos conociendo el testimonio de un hombre que con apenas 22 años recibió el llamado de Dios para formar un ministerio de música con apenas 150 dólares. Fue que dijimos antes de la pausa. Y él tenía la intención de crear este ministerio que iba a ir por todo el mundo a proclamar el evangelio. Que si lo logró, hoy lo tenemos en República Dominicana y somos el país número 104 que John visita para llevar su música, para llevar sus canciones y para llevar el mensaje de Dios. Estamos conociendo un poco sobre su vida, cómo era de joven y ya sabemos que con apenas 22 años recibió el llamado. Y cómo era John en el colegio, por ejemplo. Cómo era travieso, correteaba mucho. ¿Eres honrado? ¿Habías corretado mucho? ¿Qué estabas en la escuela? Sí, sí. It's good you cannot speak to any of my old friends. Qué bueno que no puedes entrevistar a mis amigos que tenía antes. No, I want to say... No sabemos, podemos... La tecnología nos puede llevar hasta ellos. Perhaps. Dale. So, when I was a little boy, Entonces, cuando yo era un niñito, I liked to be an altar server. Me gustaba servir en el altar. I liked that. Me gustaba. I liked to be around the church. Me gustaba estar alrededor, dentro de la iglesia. I liked the candles. Me gustaba en las velas. I liked the incense. En el incencio. I liked all of it. Todo me gustaba. And so I studied hard to be... To know the Mass in Latin. Estudié bien para aprender en Latino la misa. Suscipia dominus sacrificium emanem estuis alatima gloriam nomini sui adutile tatem. En Latin. We had to... You know, in Latin. Todo in Latin. And I didn't know what I was saying. Pero no sabía lo que decía. I just memorized. Eso no lo memoricé. But there was something about God that I really liked. Pero había algo de Dios que de veras me gustaba. And so very often, I would be an altar server at 7 o'clock in the morning. A las 7 de la mañana servía en el altar. For the early Mass. Para la misa temprana. And there was a convent with a bunch of sisters. Había un convento con muchas hermanas. At the school where I attended. En la escuela donde yo asistía. And they used to have a Mass at 6 o'clock. Ellas tenían la misa a las 6 de la mañana. Well, my father always went to work early, about 5.30. Mi padre siempre iba a su trabajo temprano, a las 5 y media. So the sisters were always looking for altar servers to help them at Mass. Y las hermanas siempre buscaban a alguien que les ayudara en el altar con la misa. And I said, I'll do it. Yo dije, yo lo hago. I like it. A mí me gusta. I'll help you. Yo les ayudo. So I went and I did the Mass with the sisters. Hice la misa con las hermanas. And there was a little time between that Mass and the one in the church. Había un poquito de tiempo con la primera misa y la que se conducía en la iglesia. So I may be 10 years old. Tenía unos 10 años. I walked across to the big church. Caminé a la iglesia grande. And I was alone. Y estaba solo. Was quiet. Estaba todo muy silencito. Was dark. Estaba oscuro. But I was not afraid. Y yo no tenía miedo. And I walked and I looked at this crucifix. Y yo miré al crucifix. And the feet of the corpus came about where my head was located. Los pies de Cristo llegaban como donde estaba mi cabeza. Was hanging on the wall. Estaba en la pared. I'm a little guy. Y yo era niño. Pequeño. Looking up. Mirando hacia arriba. And I said to myself, who is that? Me dije a mí mismo, ¿quién es Él? Now I knew in my mind it was Jesus. Yo en mi mente sabía que era Jesús. But that was not the question. Pero esa no era la pregunta que le hice. The question was, La pregunta fue, Who is that really? Verdaderamente, ¿quién es Él? What does it mean that He is hanging there? ¿Qué significa que está colgado así? Why is He hanging there? ¿Por qué está así en la cruz? What is all of that about? ¿De qué se trata esto? I'm 10 years old. Yo tenía 10 años. But I want to know. Quería saber. Tenía inquietud, como decimos. Por saber. You wanted to know. Sí, exactamente. And then something very unusual happened. Algo un poco inusual. No común. Me aconteció. Que solo me ha pasado. It's only happened one time in my life. Una vez en mi vida. I saw an angel. Yo vi un ángel. Y el ángel dijo, Es Jesús. Y Él está allí. For the forgiveness of your sins. Crucificado por el perdón de tus pecados. Y dijo una vez más. Una cosa más. I have called you. Yo te he llamado. I have called you. Yo te he llamado. And this experience was a little frightening. And I didn't tell anybody about it. Except eventually to one nun. That I was very close to. I didn't tell my parents. I didn't want anybody to think I was loco en la cabeza. No quería que nadie pensaba que yo estaba crazy. But it was very profound. Pero fue algo muy profundo. And I never forgot. Nunca se me olvidó. Con esta experiencia vivida con apenas 10 años. Y hablábamos fuera del aire. Que yo al principio pensaba que John era sacerdote. En algún momento sintió el llamado al sacerdocio a dedicar su vida a Dios pero ya de otra manera. I told, we talked off the camera up there about you, I thought you were a priest. So did any, did at any point you consider the priesthood? I did. I did consider the priesthood. Sí lo consideré. But briefly. Pero brevemente. And I felt there were many people who wanted me to be a priest. Había muchas personas que querían que fuera sacerdote. I knew a lot of priests. Yo conocía a muchos sacerdotes. And they would say, you're perfect for the seminary. Me decían, eres perfecto para el seminario. Well, the problem is. El problema es. Among other things. Aparte de otras cosas. I wanted to have a girlfriend. Yo quería tener novia. Su vocación, el llamado, lo sentía más hacia el matrimonio. The call you felt more toward matrimonio. Exacto. Exacto. So. Entonces. I continued with my music. Continué con mi música. And when I was about 14. Y cuando tenía unos 14 años. I got very serious about my faith. Y yo me puse muy serio acerca de mi faith. And I said, I want to give my life to Jesus. Y dije, quiero entregar toda mi vida a Jesús. And then I understood. Entonces comprendí. If my life belongs to Jesus. Si mi vida le pertenece a Jesús. So does my music. También mi música. Because it's part of my life. Porque es parte de mi vida. So everything must belong to him. Todo. Entonces le ha de pertenecer a él. A partir de ese momento podemos decir entonces que la música de John es para Dios completamente. So from that moment on, we can say that John's music was dedicated to God completely. Yes. 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 Si. Si. But I was very young, you know. Pero estaba muy joven. But sincere. Pero sincero. And I want to encourage anybody who's watching today. Quiero animar a cada persona que nos ve este día. Who is young. Si eres joven. Do not despise your youth. No desprecies tu juventud. And parents, encourage your children. Padres, anima a tus hijos. If you see a child who has a love for God. Si tu ves un niño que tenga amor para Dios. And they have certain gifts. Y tienen ciertos dones. Maybe they even feel a call to the priesthood. Tal vez sienten un llamado a hacer curas. Encourage them. Anímalos. Don't say no. No les digas que no. No, don't waste your life. No pienses que van a desperdiciar sus vidas. There is no wasting of a life. No hay ninguna vida desperdiciada. Where you give your life 100% to Jesus. Cuando se la entrega 100% a Jesus. ¿Qué opinión? ¿Cuál era la opinión de su familia al comentarles este llamado que Dios le hizo? Y que ahora su música y toda su vida iba a ser consagrada a Dios. ¿Qué opinaban ellos? What did your parents? What was their opinion your family when you decided you were going to dedicate your life to music? My parents were amazing. And I'm very grateful for them. My father was a businessman. And a very good one. In the electrical business. And I think always he was thinking my son will follow me. In business. And business is easy for me. I had it in my cornflakes. Y yo lo comí en mi desayuno. In el desayuno. It's very easy for me. Conflé con leche. Sí, sí, sí. But. Pero. They also saw my love for music. Ellos vieron mi amor por la música. My love for the Lord. Mi amor para el Señor. And they said you go. Y dijeron tú ve. You do it. Tú hazlo. And if God is in it. Y si Dios está en eso. We will know. Vamos a saberlo. And you can't stop it. Y no puedes pararlo. And if he is not in it. Y si Dios no está en eso. You can't do it. No vas a poder hacerlo. And they were right. Y decían lo correcto. Indiscutiblemente Dios estuvo ahí en todo momento. Y hoy el fruto de esa entrega, de esa dedicación de la vida de John hacia Dios, hacia Jesús. Este amor que él nos profesa. Hoy podemos verlo en este gran ministerio del que vamos a hablar en nuestro próximo bloque. Así que ustedes no se vayan. Sigan con nosotros en Vivencias de Fe. Sigan con nosotros en Vivencias de Fe